Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 Tarde, en este día viernes. Hay muchas informaciones que están ahí en pleno desarrollo. Por ejemplo, lo que está pasando en el centro de la capital. Hay ciertas interrupciones en el tránsito por la marcha convocada por la CONFET, una marcha que también se está desarrollando en otras ciudades a lo largo del país. También atentos a lo que pasa en Cerro Castillo con este primer cónclave oficialista. Ya vamos a estar con todo aquello, pero vamos a comenzar con lo que ocurrió con vecinos de Lampa, que detuvieron a dos delincuentes que sorprendieron robando un local comercial. Luego de atraparlos, los amarraron con material plástico a un poste de la luz. Fabián Collado nos cuenta qué es lo que pasó, Fabián. Muy buenas tardes, Pati. Claramente las detenciones ciudadanas han estado en la polémica, sobre todo de la terrible noticia del joven de la Florida, que fue confundido con un delincuente y que fue asesinado. Pues bien, este caso ocurrió en horas de la madrugada cerca de la 1 aproximadamente en el sector norte de la región metropolitana Lampa, cuando un grupo de dos delincuentes, según lo que se puede ver en cámaras de seguridad, habían ingresado, habían vulnerado los accesos de seguridad de locales comerciales para poder acceder y sustraer especies. Esto fue visto por diferentes vecinos, los cuales están plenamente coordinados ante la delincuencia, por WhatsApp, por las diferentes aplicaciones de los teléfonos celulares, inmediatamente generaron la alerta que había un grupo de delincuentes robando a uno de los locales comerciales. Por lo mismo, fueron inmediatamente hasta ese lugar y movilizaron a estos delincuentes y los dejaron amarrados, como ustedes estaban viendo en pantalla. Estas imágenes de las cámaras de seguridad corresponden al actuar de estos antisociales, los cuales estaban vulnerando los accesos para poder acceder y terminaron, como ustedes están viendo en pantalla. Fueron amarrados con cintas para esperar la llegada de carabineros y terminaron en un poste de alumbrado público. Después de esto, la situación que llama la atención en todo el caso, no se sabe decir por temor por parte de los vecinos a tener algunas consecuencias, como es en el caso de la comuna de la Florida, desaparecieron del lugar. Carabineros se fue alertado de aquello, y por lo mismo cuando llega ve a los dos que se encontraban amarrados a este poste y fueron liberados o posteriormente derivados hasta un recinto asistencial, mientras que la policía uniformada estuvo esperando durante toda la jornada, hasta esta hora de la tarde. Si es que había algún denunciante de aquella situación, absolutamente nadie. Por lo mismo es que luego de las lesiones leves que mantenían ambos involucrados o fueron liberados, ya que no había ninguna denuncia formal en su contra. De todas maneras, la policía uniformada de la comisaría de Lampa, que lo que hizo, remitir todos estos antecedentes ante el Ministerio Público para poder ver los actos a seguir, actos investigativos, que determine la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte al respecto. Pero mayores antecedentes, cuál era el local afectado específicamente, qué era lo que alcanzaron a llevarse, por ejemplo, no había, ya que no existe derechamente denuncia formal. Vamos a revisar declaraciones por parte de uno de los vecinos. También la Asociación Chilena de Municipalidades se refiere a este tipo de detenciones, porque ya han estado la polémica, sobre todo reiteramos, en el caso de la Florida, donde ahí no tenía absolutamente nada que ver el joven, según la policía de investigaciones, sino que fue confundido con un delincuente cuando estaba pidiendo auxilio y todo esto terminó con su muerte, lamentablemente. Y además, las declaraciones de carabineros sobre qué se refieren respecto a los zapasos hay que seguir en este caso de Lampa, que es bien complejo, ya que no hay ninguna denuncia en contra de ambos involucrados. Escuchemos. En realidad, hemos sido afectados, pero rotundamente, por el tema de la violencia y de los asaltos y robos que están sucediendo aquí en la comuna. Así que estamos así como cansados de la situación, porque en realidad, carabineros con la dotación no da gasto, para Ciudadana, acá en Lampa, tampoco tuvimos que empezar a actuar nosotros, ya nos organizamos y estamos preparados ya para poder hacer detención ciudadana a estos delincuentes que no le dan o nos dejan dormir. Donde se encontrarán los locales comerciales afectados, encontrando en el lugar a dos personas amarradas con cinta plástica a un poste. Carabineros retira a estas personas y las dería a un centro médico para contratación de lesiones. Carabineros de Chile llamas e instan a la comunidad quienes, al verse afectados por algún tipo de ilícito, tomen en contacto de forma inmediata con carabineros para que el carabineros adopte el procedimiento. Solicitarle a los ciudadanos que confíen en el trabajo que hacen las policías, confiar en que los tribunales harán su trabajo, pero en la eventualidad que les corresponda desarrollar una actividad como esa, esperar a que carabineros lleguen sin agredir, porque esa es la condición. Pueden hacer una detención ciudadana, pero esa situación tiene un límite que debe ser respetado. Exactamente, cualquier persona en nuestro país puede detener a un delincuente, a alguien que esté cometiendo un delito in situ o flagrante, como se dice en materia judicial, pero no puede agredir en ningún caso, porque si no, se le podrían imputar eventualmente delitos. Y otro que es fundamental son las denuncias que se tienen que realizar, si no, en este caso, probablemente terminó afectando a los vecinos, vulnerando la seguridad, este grupo de delincuentes, pero de todas maneras, como nadie se acercó a realizar una denuncia formal, por eso quedaron en libertad y no hay ninguna medida cautelar en contra de ellos. Vamos a revisar otra información, nos trasladamos a la comuna de Las Condes. Presten mucha atención a las cámaras de seguridad, porque corresponden a un portonazo. Esto es calle Martínez de Zamora, el afectado, el dueño de ese BNB, que ustedes están viendo en pantalla. Delincuentes se bajan inmediatamente, golpean el vidrio, pero ¿qué es lo que hace? La víctima retrocede, y eso literalmente provoca que se fuguen estos delincuentes, que estaban movilizados en diferentes sectores de la comuna, y ahí se ve claramente que estaban circulando con armas de fuego. Luego de esta imagen que ustedes están viendo, donde el dueño afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud, se fueron hasta el sector del Vaticano, donde también intentaron realizar un portonazo, pero de todas maneras no lo lograron, ya que la víctima alcanzó a ingresar a su condominio. Ahí las denuncias se sumaron a carabineros, y fueron vistos estos delincuentes en Vespucio con Bilbao. Se inició una persecución policial hasta Diagonal Oriente, donde perdieron el control del vehículo, y tres delincuentes en mayores de edad y un adolescente fueron detenidos. Además, se les incautó armas de fuego y diferentes herramientas para cometer delitos. Vamos a revisar declaraciones. Se logró la detención de tres adultos y un adolescente por el delito de robo con intimidación a un vecino de la comuna de Las Cortes. Personal que realizaba servicio extraordinario logró la detención de estos sujetos. Estos quedaron a disposición de tribunales, ya que mantenían antecedentes por diversos motivos. Van a ser formalizados entonces estos antisociales, posiblemente se trataba de una banda organizada dedicada a los portonazos y encerros en el sector oriente de la capital. Y revisamos más informaciones. Una emergencia que tuvo lugar en la papelera de Puente Alto, muy cerca de la plaza de esa comuna en el sector sur de la región metropolitana. Ustedes están viendo las imágenes que emanaban desde el segundo nivel de esta industria, de grandes proporciones que está emplazada en Eizaguirre con Nonatopo. Inmediatamente bomberos de Puente Alto llegó al lugar, tuvo que solicitar colaboración por parte de otros cuerpos de voluntarios con camiones aljibes para que estuvieran viendo cuál fue el sector en el que estaba absolutamente confinado. O sea, no había riesgo de propagación. Es en una de las máquinas que hace papel justamente que comenzó este desperfecto y es así como se originaron las primeras llamas. Luego de media hora de trabajo, o sea, fue bastante rápida la emergencia, habían a controlar afortunadamente por parte de los voluntarios. Terminó entonces sin mayores lesiones, sin ninguna lesión a los trabajadores que habían sido aislados o producto de esta emergencia y vamos a revisar mayores antecedentes hasta ahora en 24 de tarde. Se activaron todos los protocolos. Se evacuó el personal, por cierto. Gracias a eso no resultó ningún trabajador de nuestra empresa herido. El fuego en ningún momento afectó productos tóxicos ni químicos. Este incendio se origina a consecuencia de un desperfecto que hay en una máquina al interior de un tercer nivel. Como la prensa puede darse cuenta, esto es una gran planta que está ubicada en una gran manzana y al interior hay un edificio. En ese edificio hay un tercer nivel y en ese tercer nivel se encontraba esta máquina. Las causas del desperfecto de la máquina las desconocemos. Exactamente. ¿Por qué falló esta máquina? La verdad que todavía no se conoce. Por lo mismo el Departamento Técnico de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto está realizando todos los peritajes de rigor. Sumado a esto, no hay inconvenientes al tránsito a los alrededores de la papelera de la comuna de Puente Alto. Ahora nos trasladamos a La Florida, donde una banda de delincuentes fue capturada por parte de la sección investigadora policial de la 61 Comisaría. Vieron estos vehículos que estaban circulando, que se estaban trasladando y que habían sido uno de ellos robado la comuna de Loprado. Estaba haciendo en todo minuto esto seguido por parte de una persona, una empresa del sistema de georreferenciación quien dio las alertas a carabineros que estaban realizando patrullajes en los alrededores. Por lo mismo se pudo observar que estos delincuentes habían ingresado con dos vehículos hasta el condominio de la avenida Diego Portales en la comuna de La Florida y es así como la policía uniformada los fiscalizó. En definitiva se trataba de una mujer y un hombre de los cuales no tenían antecedentes, pero cuando Carabineros revisó los vehículos se encontró más de 130 dosis de cannabis, además de eso que tenía en cargo por estos vehículos e incluso también las patentes estaban adulteradas por lo mismo, los delitos que van a ser formalizados estos antidoceles por receptación, por infracción a la ley de drogas y falsificación de instrumento público. Vamos a revisar declaraciones. Carabineros llega al lugar, divisa este vehículo, el cual era acompañado por otro, procediendo en forma inmediata a la fiscalización de sus ocupantes. Al verificar las patentes de estos móviles, se percatan que eran falsas, por lo que se detiene a una mujer y un hombre adulto. Al efectuar un registro de estos vehículos, se puede establecer que al interior de uno de ellos se encontraba una bolsa de cannabis sativa. Entonces, delincuentes que fueron capturados, bandas dedicadas a diversos robos de vehículos, y imagínense, uno de ellos había sido sustraído en la comuna de Los Prados, o sea, la verdad que operaban en diferentes sectores de la región metropolitana, labor por encargo de la sección investigadora policial de la 61 Comisaría de la Florida, que concluye con estos dos detenidos en dicho sector de la región metropolitana. Pati. Fabián Collao, muchas gracias por todas estas informaciones. Buenas tardes. Vamos a revisar otras informaciones. El presidente Gabriel Bolich, encabeza a esta hora en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, el primer cónclave oficialista con ministros y parlamentarios que en una semana que ha estado marcada por las discrepancias en este sector, tratan de coordinarse, de generar una agenda legislativa. Bueno, de todo esto nos informa Kevin Fergueras. Kevin. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Efectivamente, un cónclave que partió cerca de las 9 de la mañana, la situación era a las 8 y media, pero varios tuvieron algunos inconvenientes con los tacos acá en Viña del Mar, y se partió cerca de las 9, 9 y cuarto de la mañana. Se cambió, eso sí, el itinerario, porque expuso la vocera de gobierno y no el presidente de la República, quien todavía no hace su exposición frente al cerca de centenar de personas que está precisamente acá, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Se han abordado los primeros ejes temáticos, las agendas que se quieren manejar, que son nueve puntos para esto que el gobierno ha decidido llamar el primer tiempo de esta administración, un concepto futbolero que además tiene mucho que ver con cómo se van dando estos acuerdos políticos de cara a lo que se viene de ahora en adelante, que es principalmente llevar adelante esta agenda para cumplir con el programa de gobierno de Gabriel Boric. Uno de los temas que ha estado, por cierto, rondando este cónclave oficialista es precisamente el quinto retiro de fondos de pensiones, un tema que ha generado fricciones, controversias, polémicas y que se ha intentado dejar de lado, pero sigue siendo tema. Eso sí, algunos parlamentarios que salieron ya de esta reunión nos han comentado que el quinto retiro por parte de las autoridades de gobierno no ha sido un tema en exposición, pero sí es parte de las conversaciones que se han tenido en los pasillos del Palacio Presidencial, donde se tuvo un break hace un rato nada más, y cerca de las dos de la tarde se espera la vocería de Camila Vallejo. Vamos a escuchar palabras de los parlamentarios que llegaron muy temprano acá a Cerro Castillo, precisamente para este primer cónclave oficialista. Nadie puede mejorar y cambiar el mundo en dos semanas, eso de partida es principal, sobre todo con el país así como está, pero sí creo que esto sirve para obviamente mejorar coordinaciones. Obviamente el influyente ahí de que el gobierno rechace el quinto retiro es la decisión de Marcelo. Como yo lo he dicho en otras oportunidades, tiene la misma escuela que Vigi, la misma escuela que Velasco, la misma escuela que Briones, en una palabra son todos chicos como pueblo. ¿Neoliberales también? Neoliberales, por supuesto. ¿Le plantearon desde el gobierno quizás algunos ejes para evitar proyectos como el quinto retiro? Efectivamente, en el ambiente está eso, se ha dicho por todo y también se planteó que efectivamente avancemos en que el gobierno llegue en términos oportunos y bien, para que no se repitan situaciones anteriores. Nosotros somos diputados y diputadas y también eso lo hemos manifestado, que levantamos las inquietudes del territorio, que el tema del quinto retiro es algo que viene desde antes, no es ahora, no más, que nos estamos desafiando, todo lo contrario, que queremos aportar y colaborar con ello y que sea finalmente lo mejor que lo que el país y las familias necesitan. Nos vamos con la satisfacción de que muchas de las temáticas de los planteamientos de la semana que marcaron ciertas discrepancias, hoy día se abordaron también, que tengamos mayor coordinación con el gobierno, que haya mucha más conversación entre los ministros, subsecretarios, los parlamentarios, para que tengamos una buena agenda de trabajo y saquemos adelante las tareas del país. Bueno, lo decía Fidel Espinosa, nos vamos con la satisfacción, pero esta reunión no ha terminado, de hecho los parlamentarios que se han ido, René Alinco, Carolina Marzán, Gastón Saavedra, Fidel Espinosa y ahora hace unos segundos Juan Santana, son todos parlamentarios de regiones que se tienen que ir a tomar precisamente un vuelo para volver a sus territorios para esta semana distrital o regional que viene la próxima semana, por lo tanto no ha terminado esta reunión, de hecho se fueron sin escuchar las palabras del presidente Gabriel Boric, que va a ser uno de los últimos en exponer, solamente comentar que dentro del ambiente político se habla incluso de generar un pacto mayor al de los que están acá, un pacto real, un pacto y una coalición de gobierno donde algunos incluso esperan que esté presente altivos socios de la ex nueva mayoría como es la democracia cristiana. Estaremos muy atentos también a esta vocería de Camila Vallejo, la vocera de gobierno, también por los ejes planteados para este primer tiempo que han sido nueve puntos que precisamente se establecieron marcando en una primera instancia la reforma tributaria como esencial, la agenda tributaria, también la pandemia y la vuelta a clases, la reactivación inclusiva, el trabajo docente y seguridad social, la crisis climática e hídrica, el feminismo, disidencias y cuidados, déficit habitacional y ciudad, gobernabilidad y territorios y por último la justicia, reparación y derechos humanos. Los nueve puntos de esta agenda temática de cara a este llamado primer tiempo. Con eso nosotros estamos a la espera entonces de esta vocería, para además preguntarle sobre otros temas a la vocera de gobierno, lo que ha sucedido por cierto en Santiago y también de cara a lo que se viene en las próximas semanas, la eventual discusión de este quinto retiro de fondos de pensiones en el Congreso Nacional. Claro, Kevin, dentro de los temas, ahí tú mencionabas cuáles son, por así decirlo, la pauta que se va a conversar al interior de este primer cónclave oficialista, pero a ti que te toca estar en el Congreso, ¿cuáles dirías que son los temas que pueden generar ahí más tensión o más diferencias en todo este sector? ¿Un nuevo retiro de fondos de pensiones? ¿Lo que pasa con el indulto? ¿Son esos los aspectos, crees tú, que van a estar ahora centrados y tratando de coordinarlos con una mirada común? Sé que es un poco técnico, pero que la agenda tributaria esté como primer punto es esencial. Se lo preguntábamos, de hecho, al senador Saavedra, porque con eso se financia el resto de las cosas y con eso se puede financiar también las eventuales ayudas sociales que podrían hacer mella de este quinto retiro de fondos de pensiones. Creo que ahí van a estar puestos gran parte de los esfuerzos de estos primeros meses, de este primer tiempo de la administración de Gabriel Boric. Por cierto, el tema de los indultos, el tema del quinto retiro va a ser algo con lo que va a tener que convivir este gobierno tal como lo tuvieron que hacer hace un par de meses el gobierno de Sebastián Piñera. Sobre el proyecto de indulto, ya se habló, por cierto, durante la semana, pero hoy se lo preguntamos de nuevo a Fidel Espinosa, las dudas, los cuestionamientos que hubo al manejo de las Express con respecto a la urgencia que se le colocó al proyecto de amnistía, ex proyecto de indulto, dijo que el impasse está completamente superado, que se conversó en la semana y se volvió a conversar ahora y ahora lo importante es que exista una verdadera coordinación entre los partidos que componen el gobierno y también el ejecutivo para que todos finalmente vayan caminando hacia el mismo lado. Claro, y estará dentro de las conversaciones, crees tú, la posibilidad de ampliar este grupo de trabajo a la democracia cristiana o incluso al partido de la gente? Es un tema complicado para la coalición de gobierno porque principalmente el primer anillo de poder que se tiene en el gobierno es a prueba de dignidad, luego viene el socialismo democrático, la democracia cristiana ha manifestado que está lejos de aquellos grupos, sin embargo, se ha dejado ver al menos en la semana que algunos integrantes del partido socialista y al haber realizado un pacto administrativo en la Cámara de Diputadas y Diputados un pacto de gobernabilidad, al menos las posiciones están un poquito más cerca, por cierto, con una nueva directiva en la democracia cristiana todo podría llegar a pasar y eventualmente podrían ir incorporándose para buscar estos acuerdos y ser mayoría en el Congreso Nacional que recordemos, en el Senado está muy difícil, está virtualmente empatado, el Senado salvo por un par de votos que están ahí independientes, pero en la Cámara de Diputadas y Diputados para lograr reformas importantes se requiere de respaldos absolutamente más amplios de los que están hoy en el gobierno. Claro, Kevin, ¿y qué es lo que viene ahora? ¿Se espera entonces que el presidente Gabriel Boric entregue una especie de discurso, de mensaje a los parlamentarios? ¿Existe la posibilidad de que después haya un punto de prensa del presidente o más bien la ministra vocera del gobierno? Por ahora nos han dicho que la única vocería que se espera para esta jornada es de Camila Vallejo, la titular de la Secretaría General de Gobierno, por cierto, la vocera, quien se referiría a todos los temas en cuestión. De todas maneras, eso siempre está en análisis. Lo más probable es que, como ha sucedido históricamente en estas reuniones de Cerro Castillo, el presidente de la República no sea quien entregue un mensaje ante los medios de comunicación. Sí se va a entregar este mensaje de manera privada, reservada, a los parlamentarios y a quienes están asistiendo a esta cita, que son más de 100 personas en, obviamente, medidas sanitarias, manteniendo la distancia. Hemos podido revisar algunas imágenes de este encuentro donde se mantiene esa distancia social, pero es muy poco probable que sea el presidente de la República quien hable luego de este primer cónclave a dos semanas. Precisamente hace dos semanas Gabriel Boric asumía, acá en el Congreso Nacional como presidente de la República y ya hoy, después de estas dos semanas, para muchos tormentosas, han logrado aunar posiciones y de aquí en adelante se viene un trabajo intenso en lo que será el armado de esta agenda legislativa y, por cierto, la vuelta al Congreso Nacional después de la semana distrital y regional. Muy bien, Kevin Felgueras, vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra ahí en Cerro Castillo. Gracias por este despacho. Buenas tardes. Una de la tarde con 21 minutos. Vamos a la pausa. Estamos de inmediato de regreso con más informaciones. Cambiémosle la cara a marzo con tus tarjetas de crédito PSI. Paga todo de 3 a 6 cuotas en todos los comercios del país. Inscríbete en tu app PSI. Cumple tu meta de compras y acumula el doble de puntos PSI o pesos Open Sky. Regresamos con más informaciones y salen a la luz nuevos antecedentes sobre la huida de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, a Países Bajos. Habría comprado el pasaje un día antes, pagando en efectivo casi un millón de pesos. ¿Qué más se sabe sobre el paradero de la exalcaldesa? Se lo preguntamos a Daniela Cáceres. Daniela. Muy buenas tardes, efectivamente ya se encuentra en calidad de prófuga de la justicia la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Venegas, quien dejó el país el día miércoles 23, justo en medio cuando se conocía la sentencia que ratificó la Corte Suprema y que, por supuesto, era una sentencia que tenía que ver con el cumplimiento de cárcel efectiva de cinco años y un día de la exautoridad comunal por el delito de fraude al fisco. Una sentencia que ya había emitido la Corte, los tribunales aquí en Antofagasta, sin embargo, su defensa apeló, la instancia llegó a la Corte Suprema, pero finalmente el máximo tribunal termina confirmando entonces esta sentencia de cinco años y un día de cárcel efectiva para Karen Rojo Venegas. Cuando la Corte Suprema da a conocer este antecedente, Karen Rojo ya había dejado el país con rumbo a Países Bajos, como yo les decía, lo que se confirmó el día miércoles 23, la salida de Karen Rojo de El País. Una situación que ha generado bastante reacción entre distintas instituciones, autoridades y también la ciudadanía. Ahora Karen Rojo es buscada de forma internacional, por supuesto, y ya se emitió también su orden de captura. de hecho, los tribunales aquí en Antofagasta también emitieron una orden de aprehensión instruyendo a las policías a llevar en este caso a Karen Rojo a un centro de cumplimiento penitenciario de forma paralela. La policía de investigaciones emite también una alerta internacional para su búsqueda y por supuesto posiblemente su extradición cuando se encuentren. Respecto de esto tenemos declaraciones. Escuchemos. Jurídicas, cierto, corresponden o van a ser determinadas de acuerdo a la legislación de cada país. Chile solicita en particular la ubicación e identificación de esta persona para que en nuestro país puedan enfrentar un proceso penal. La Fiscalía inmediatamente realizó todas las gestiones y coordinaciones pertinentes con la Oficina Central Nacional de Interpol con el objeto de que ésta se contacte a su vez con sus pares especialmente europeos y puedan determinar el lugar exacto en el cual se encuentra en estos momentos información con la cual la Fiscalía iniciará un proceso de extradición. Bueno, pero ¿cómo pudo salir Karen Rojo del país en medio de este proceso judicial? La verdad es que cuando ella dejaba Chile no existía ningún impedimento legal para que ella lo hiciera si lo informó la Policía de Investigaciones. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ella no tenía ninguna medida cautelar de orden de arraigo. Una situación que también generó molestia y polémica. Lo cierto es que cuando se desarrolla el proceso de formalización estamos hablando de un proceso que llevó más de dos años y luego el juicio el Ministerio Público en dicha oportunidad solicita la medida cautelar de arraigo nacional se concede esta medida y luego la defensa apela a la Corte de Apelaciones quien deja sin efecto el arraigo nacional porque en ese momento por supuesto y dado los argumentos se pensaba que no había peligro de fuga. Sin embargo en medio de esto es que como yo les decía y sin esta orden de arraigo Karen Rojo entonces deja el país. Una situación de la cual también se refirió el Ministerio Público y también la Corte de Apelaciones de aquí de Antofagasta. Escuchemos. En su oportunidad una vez formalizada la investigación con fecha 15 de junio del año 2018 la Fiscalía solicitó como medida cautelar personal su arraigo nacional. El juzgado de garantía acogió nuestra petición y dispuso aquella. Con posterioridad la Corte de Apelaciones de Antofagasta conociendo un recurso de apelación presentada por su defensa dejó sin efecto el arraigo a nivel nacional de Karen Rojo venenas. Durante ese desarrollo no hubo revisión de cautelares como tampoco existieron solicitudes de las partes de intervinientes. Los jueces no pueden de oficio decretar medidas cautelares. Bueno, como escuchaban entonces fue esa la razón por la cual entonces Karen Rojo deja el país porque no tenía ningún impedimento ilegal para dejar Chile en este caso tenemos antecedentes que con destino a Países Bajos para que ustedes se vayan haciendo una idea este es un proceso que comienza y que tiene una duración de aproximadamente un poco más de dos años comienza de hecho con la formalización por el delito de fraude al fisco porque según el Ministerio Público y según también por supuesto los tribunales que finalmente ratificaron estos hechos es que Karen Rojo durante los años 2015 y 2016 habría contratado una asesoría política comunicacional de cara a las elecciones municipales de alcaldesa y con dineros municipales con dineros en particular de la Corporación Municipal de Desarrollo Social a raíz de toda esta situación y con una serie de antecedentes es que se da curso primero por supuesto a la formalización y luego al juicio recordemos incluso que Karen en rojo no terminó su segundo periodo como alcaldesa ella había sido reelecta no alcanzó a terminar este periodo alcanzó a estar un poco más de tres años y fue suspendida de sus labores justo cuando comenzaba el juicio en su contra en donde la condenan por el delito de fraude al fisco como yo les decía esto generó diversas reacciones entre los antofagastinos los concejales también de antofagasta y también se refirió a esto la asociación de municipios escuchemos hago un llamado a las instituciones que tienen que velar para que se cumpla fielmente la justicia consejo de defensa del estado fiscalía hoy la interpol ha sido clara en decretar de manera internacional la orden de captura y espero que la ex autoridad tome conciencia y se entregue resulta una persona probadamente culpable y se le condena uno esperaría también que tal cual se cometió el delito asuma las consecuencias porque cada uno es dueño de sus actos y de las consecuencias de sus actos por lo tanto ciertamente para los municipios nos duele nos molesta nos altera el hecho de que una ex colega esté procesada y haya escapado del territorio nacional bueno como escuchaban entonces concejales también la asociación de municipalidades también compleja la situación que enfrenta Karen Rojo Venegas se encuentra prófuga de la justicia en estos momentos y ya con orden de captura internacional a raíz de este informe también y esta orden que emana de la policía de investigaciones importante también en mencionar tenemos antecedentes de que ella habría huido a Amsterdam a Holanda sin embargo también va a depender en qué país se encuentre para comenzar efectivamente una vez que la policía logre hablar con ella y se pueda extraditar va a depender también de los tratados internacionales entre Chile y el país en el cual esté Karen Rojo Pati vamos a estar atentos ahí las resoluciones que se vayan tomando la información que vaya surgiendo muchas gracias Daniela Cáceres buenas tardes ahora vamos a escuchar al subsecretario del interior Manuel Monsalve que recordemos está en la Araucanía escuchemos la provincia de Cautín Cordillera también con el gobernador regional el problema que vive la región y la zona sur de Chile es un problema complejo no tiene una sola respuesta estamos hablando de diálogo político estamos hablando de desarrollo social y económico y también estamos hablando de seguridad y por tanto es evidente que el gobierno tiene la obligación legal pero también política de garantizar condiciones de seguridad y por tanto estamos informando una serie de medidas que tienen que ver con el refuerzo de las capacidades de las policías en materia de vehículos en materia tecnológica y también en materia de dotación no voy a entregar detalles justamente porque es propio de un plan de seguridad que tiene que mantener suficientes reservas pero entendemos que la democracia requiere diálogo lo vamos a seguir impulsando no podemos dar la espalda al problema político que vive la región de la Araucanía pero la democracia también requiere seguridad y estamos trabajando en aquello van a llevar vehículos militares a cargo de carabineros que es lo que conocemos nosotros hasta el momento de lo que van a hacer como nuevo plan el cual dijeron ustedes que lo iban a dar a conocer esta semana a la ciudadanía si carabineros tiene dentro de su labor preventiva y de control una serie de equipamientos y nosotros vamos a reforzar el equipamiento que normalmente usa carabineros de Chile para realizar su tarea de prevención y de control del delito su secretario pero va a hacer una marcha donde supuestamente un carabinero habría disparado al aire y habría herido un estudiante que tiene antecedentes sobre esa información si tengo antecedentes siempre el uso de un arma de fuego por un funcionario policial es un hecho grave siempre cuando hay un ciudadano chileno herido y este es el caso hay un joven herido producto de ese disparo es un hecho grave afortunadamente el joven herido no tiene riesgo vital tiene una herida a bala subcutánea en el tórax ha sido atendido en un centro asistencial de la región metropolitana está fuera de riesgo vital pero el hecho es muy grave ¿cómo se va a volar el plan con los carabineros subsecretarios? por lo tanto como el hecho es muy grave hay dos acciones que van a ocurrir una por parte del ministerio público sin duda se inicia una investigación por parte de la fiscalía y he dispuesto al carabineros de Chile que inicie un sumario interno con el objeto de aclarar las circunstancias en las cuales el funcionario hizo uso del arma de fuego quiero decir que esta es una preocupación del gobierno el gobierno entiende la importancia del orden público pero tiene un compromiso muy profundo con respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile y por tanto la forma en que se hace uso esta facultad que tiene el Estado única de usar la fuerza para mantener la seguridad y el control del orden público tiene que ser dentro del protocolo y dentro del respeto riguroso a los derechos humanos de las personas y eso es lo que vamos a cautelar y para cautelarlo está la fiscalía pero desde el punto de vista del gobierno hemos dispuesto que carabineros inicie un sumario interno y estamos trabajando con carabineros respecto a los protocolos quiero decirle que lo ocurrido el día de hoy en el marco de la marcha de la confech en Alameda con Diagonal Paraguay no corresponde a un funcionario del control del orden público o sea no corresponde a los funcionarios que normalmente se desplazan para llevar adelante el control de las manifestaciones públicas ante hechos de violencia o hechos delictuales ustedes lo pueden ver en las imágenes no se trata de un funcionario que sea de fuerzas especiales como habitualmente se les conoce es un funcionario de tránsito que está con su ropa normal y tenemos que aclarar las circunstancias en las cuales él hace uso de su arma de fuego por eso que no hay que anticipar juicios esto está en la fiscalía y el gobierno ha dispuesto a carabineros un sumario interno para aclarar las situaciones que se hacen ¿podría ser válido el uso de esta arma si él se sintió agredido actualmente? yo no me voy a anticipar insisto son hechos justamente que hay que ser muy responsables porque son delicados desde el punto de vista de la interpretación ciudadana hay que respetar los derechos humanos hay que reguardar la seguridad pública cumpliendo los protocolos y vamos a garantizar que haya una investigación por eso hemos dispuesto a este sumario interno de carabineros para ver en qué circunstancia se hizo uso de esta arma de fuego y si sí se hizo respetando los protocolos que carabineros secretario estamos en vivo para la noticia preguntarle por el ataque que hubo esta mañana en la región de la Araucanía donde se dejó una pancarta con su nombre incluso durante esta madrugada el gobierno lo va a decir ahora y lo va a seguir reiterando la democracia no necesita de la violencia la violencia no tiene espacio en un régimen democrático los problemas y los caminos para resolver esos problemas que pueden ser complejos en el marco de la democracia es el diálogo hay algunos si quiero decirlo que dicen que el único camino es la violencia no en democracia el único camino es el diálogo y es el camino que permite evitar que muchas personas sufran dialogar entenderse no para aludir los problemas sino para enfrentar los problemas profundos que tiene el sur de Chile es la tarea que el gobierno quiere encabezar y quiero decir que no hay y entendemos la profundidad del problema señor secretario estamos en vivo para hacer televisión hasta ahora si nos puede repetir por favor la situación que ocurrió con el estudiante que acaba de aclarar hemos dicho que es un hecho grave siempre el uso de un arma de fuego por funcionarios policiales va a ser considerado un hecho grave cuando la consecuencia de aquello es una lesión a un ciudadano civil lamentamos lo que ha ocurrido en el marco de la marcha de la confes lo consideramos un hecho grave están los antecedentes a disposición de la fiscalía que está iniciando una investigación hemos dispuesto como gobierno a carabineros de Chile un sumario interno para aclarar las circunstancias en que se hizo uso del arma de fuego vamos a seguir reiterando el compromiso restricto del gobierno del presidente Gabriel Boric con que el resguardo del orden público se haga respetando los protocolos que garantizan el respeto a los derechos humanos de cada uno y cada una no puedo decir en este momento lo que va a pasar con el carabinero porque lo que pase con el funcionario va a depender de los resultados de la investigación que haga la fiscalía y del sumario interno que hemos dispuesto ¿Sus secretario volviendo a la Araucanía? ¿Esta desescalada va a ser paulatina de la salida de los militares subsecretario? ¿Sus secretario va a ser desescalada paulatina? Respondo a las dos consultas que están haciendo hemos cuando hablamos de desescalada paulatina es porque las cosas no van a ocurrir el sábado a las 12 de la noche y van a cambiar drásticamente las condiciones venimos trabajando hace semanas para garantizar condiciones de seguridad después del 26 después que termine el estado de excepción la medida no se toma en el sábado se viene tomando desde hace semanas el trabajo para garantizar seguridad se viene haciendo incluso antes del cambio de mando por eso hablamos de una desescalada progresiva pero cuando llegue el 26 de la noche se van a haber tomado un conjunto de medidas que a nosotros nos parecen que permiten primero abrir una oportunidad al diálogo pero en segundo cumplir con el mandato que el gobierno tiene de garantizar condiciones de seguridad no quiero usar palabras como la que usted usa porque no quiero que sea una pancarta la que ocupe la agenda del día yo represento un gobierno que el gobierno del presidente Gabriel Boric es un gobierno que quiere y tiene la disposición a hablar de plurinacionalidad tiene la disposición a hablar de derechos territoriales tiene la disposición y la convicción de que es posible hablar de derechos políticos de las primeras naciones sabemos que hay temas que hay que conversar se ha planteado reorganizar la presencia empresarial en los territorios del sur de Chile estamos abiertos a conversar todo aquello estamos abiertos a abrir espacios de diálogo amplios y significativos para quienes son mapuches y para quienes no son mapuches por lo tanto no quiero teñir esa voluntad que yo creo que es la voluntad que esperan quienes viven en la región con lo que diga una pancarta por lo tanto me quedo con la voluntad del gobierno del presidente Gabriel Boric de abrir espacios para buscar el encuentro que yo creo que todo aspira por último el estado de salud del joven que fue baleado durante la mañana y si tiene algún antecedente más de él la información que yo manejo en estos momentos he conversado con el general Araya que es el director de orden y seguridad de carabineros pero mantenía una comunicación permanente con la delegada presidencial de la región metropolitana Constanza Martínez la información que yo manejo en estos momentos respecto a la situación de salud del joven herido es que efectivamente tiene una herida a bala es una herida subcutánea es decir es una herida que de acuerdo a la información que yo manejo no penetró en el tórax y por lo tanto es una herida que no coloca en riesgo la vida de la persona señor secretario que opinión le merece el tema de los primos trancal que van a salir con una salida dominical según gendarmería en un informe que emitió la ley la ley el estado de derecho permite entregar beneficios carcelarios esos beneficios carcelarios tienen requisitos quien evalúa esos requisitos y entrega esos beneficios carcelarios es el consejo técnico de gendarmería al entregar estos beneficios dominical y trimestral implica que el consejo técnico de gendarmería ha considerado que los primos trancal cumplen los requisitos como es natural en una sociedad democrática hay instituciones que pueden fiscalizar a aquellos y entiendo desde ya que parlamentarios han solicitado la concurrencia de la ministra de justicia a la comisión de seguridad ciudadana entiendo que también se ha solicitado una sesión especial de la cámara de diputados y justamente en una democracia existen los mecanismos para fiscalizar si es que las decisiones que toman los organismos públicos están bien fundadas y se apegan a la ley hay otras personas que han optado por la huelga de hambre el caso de Juan Pablo Pierce el día de ayer también investigado por delitos como almacenamiento de armas de fuego y explosivos en la vía son estas vías de presión las que pueden lograr la libertad de estas personas detenidas voy a reiterar lo que he dicho nosotros creemos que no es la imposición no son los hechos de violencia los que van a permitir encontrar un camino de solución a la legítima demanda del pueblo mapuche y por tanto nosotros vamos a insistir en el camino del diálogo muchas gracias ¿qué cambió desde el año pasado esta fecha cuando se había rechazado? ahí estaban las palabras entonces del subsecretario del interior Manuel Monsalve quien realiza una visita a la región de la Araucanía recordemos a tan solo días de que llegara también hasta la región la ministra Iskia Sitches de que se produjeran algunos inconvenientes en su ingreso hasta la comunidad autónoma de Temuco y Cuy él va a sostener una serie de reuniones incluso ahora ha retornado también a una reunión que está desarrollando junto a los alcaldes de la zona precisamente porque dentro de las próximas horas también se determina la prórroga del estado de excepción aquí en la macro zona sur de la Araucanía y está también contando sobre la serie de medidas que va a implementar el gobierno para tratar de mantener la seguridad en la zona claro Josefa Iturreaga muchas gracias por contarnos ahí lo que está pasando puntualmente con esta visita del subsecretario a la región de la Araucanía pero nos vamos a quedar atentos con esta otra información a la cual él se refería y que tiene que ver con lo que estaba ocurriendo acá la región metropolitana una marcha una movilización que se estaba desarrollando convocada por la CONFET por los estudiantes de educación superior y es en ese contexto como lo decía ahí el subsecretario es que un joven habría resultado herido a bala un joven que fue trasladado a un centro asistencial decía el subsecretario Monsalve que está fuera de riesgo vital pero que todo esto habría ocurrido en el marco precisamente de esta marcha de la CONFET y lo que se está investigando es la participación que habría tenido en ese hecho puntual un funcionario de Carabineros que es lo que decía el subsecretario Monsalve que a raíz de lo ocurrido ha tomado dos determinaciones y que tienen que ver primero con las acciones que debe tomar el Ministerio Público se inicia la investigación sobre lo que está pasando sobre lo que ocurrió en el contexto de esta marcha pero también ha dispuesto que Carabineros tiene que hacer un sumario interno para determinar también qué es lo que ocurrió qué es lo que pasó que termina este joven herido a bala en medio de esta manifestación ahí en el centro de Santiago ha dicho también que se trataría de un funcionario de tránsito no de fuerzas especiales de Carabineros que no quería anticipar juicios que para eso estaban estas alternativas estas herramientas de investigación que tienen que ver con la fiscalía y con el sumario interno de Carabineros pero de todas maneras dijo que hay que resguardar la seguridad pública respetando todos los protocolos que es un tema que genera preocupación en el gobierno que es un gobierno con un compromiso muy profundo con respetar los derechos humanos palabras que ha entregado entonces el subsecretario Monsalve a raíz de esta información que surgió hace un rato atrás nada más donde lo que se está informando era de la institución de uno de los jóvenes que se estaba manifestando ahí en esto que recordemos es una convocatoria la primera que hace en el año la CONFET que es esta agrupación que reúne a los estudiantes universitarios y que dentro de otros aspectos está planteando principalmente lo que dice relación con mejorar ciertos beneficios especialmente lo de la beca de alimentación que dicen quienes convocan la marcha es algo que no se ha actualizado que no se ha acorgido desde hace cerca de 10 años y por eso entonces es que salieron a movilizarse a marchar y en ese contexto es que entonces un joven resultó herido vamos a tomar contacto con Pamela Araya quien está en el lugar para contarnos qué antecedentes hay al respecto Pamela si estamos aquí precisamente en la poste central donde este joven de aproximadamente 19 años está siendo atendido en la urgencia porque según la información preliminar que se ha podido recabar habría tenido un roce balístico en el tórax pero aún no ha sido posible tener más información respecto de su estado de salud quienes han venido hasta acá han sido representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos para poder conversar con él para que pueda relatar lo que le ha ocurrido a propósito entonces de este video que incluso se pudo ver en redes sociales donde se ve una agresión de parte de carabineros lo cierto es que este hecho se produjo cerca del metro de Santa Lucía justo frente donde está el edificio de la dipulcar de carabineros fue en ese minuto entonces cuando esta persona se encontraba allí y se ve muy de lejos esta agresión por lo tanto este joven todavía no hay antecedentes si es que se trata de un estudiante secundario o de la educación superior lo cierto es que sería mayor de edad tendría estos 19 años y como le decíamos está siendo atendido nosotros estamos esperando si es que hay información oficial sobre todo del Instituto Nacional de Derechos Humanos quienes han llegado hasta acá para poder conversar con él y ver su estado de salud señalando a él entonces que está fuera de riesgo vital que ocurrió esto en el marco de la marcha de la CONFES y que se está realizando entonces esta investigación además de determinar este sumario interno para que carabineros explique qué fue lo que ocurrió con esto donde termina un joven herido tras un disparo gracias por esta información Pamela muy buenas tardes una de la tarde con 52 minutos vamos a la pausa y ya regresamos con más informaciones regresamos con más informaciones dos consultorios de Los Ángeles tuvieron que suspender sus funciones producto de un funeral de alto riesgo donde se realizaron disparos carabineros llegó al lugar tras los incidentes David Llanes tiene más detalles David Hola muy buenas tardes nos encontramos justo fuera del cementerio Parque Santa María ubicado en el sector norte de Los Ángeles donde en su interior se está realizando el funeral de un joven de 18 años que recordemos la noche del pasado martes fue víctima de una ejecución pues prácticamente recibió 4 o 5 tiros mientras se encontraba con su pareja en el sector del Parque Esmeralda homicidio que terminó detonando una noche de terror en Los Ángeles donde además hubo fuegos artificiales hubo balaceras en las poblaciones del sector sur una casa que se quemó que incluso se está investigando si tiene alguna relación con estos hechos y también una persona de 57 años que llegó hasta el hospital de Los Ángeles con un tiro en la cabeza y que falleció horas más tarde se ha estado realizando este funeral de hecho ha habido algunas incidencias en el exterior lo que pueden ver en estos momentos es a bomberos que está además de carabineros incluso hasta hace poco había una ambulancia en este lugar pues hubo un accidente de tránsito justo a la salida de este cementerio con personas que habían participado a este funeral venían saliendo y chocaron contra un camión un menor de dos años que venía suelto al interior de la cabina es el que fue llevado hasta el hospital debido a esta incidencia sí señalar que aparte de esto ocurrió que durante la mañana sabiendo que existía este riesgo de que iba a haber un funeral que ya tenía algunas características extrañas por decirlo de alguna forma donde existía riesgo pues carabineros ya había dicho que iba a ser un funeral de alto riesgo por la información de inteligencia que ellos manejan hay dos consultorios de Los Ángeles que determinaron finalmente cerrar durante esta mañana no atender público y en definitiva estar pendiente de lo que suceda durante el día para finalmente tomar determinaciones respecto a qué va a suceder con la atención durante la jornada de hoy tenemos en ese sentido declaraciones relacionadas a esta medida adoptada por los consultores escuchemos estoy de acuerdo en eso porque puede pasar cualquier cosa está tan malo el sector que en pleno día andan baleando parece bien porque es por seguridad porque aquí es medio peligroso pero yo no tenía idea de esto yo vine recién a los remedios y me pillé con esto nosotros decidimos cerrarlo mientras dure el funeral ya por un tema de seguridad no solamente para los funcionarios sino que también para las personas que allí se van a atender para los usuarios hemos tenido situaciones de personas que han llegado variadas a este S-FAM disparos durante el día durante la noche han sido cerca de 300 las atenciones que debieron ser suspendidas en estos dos consultorios que suspendieron actividades en el sector del sur de Los Ángeles precisamente por este funeral del narco del que había sido anunciado y que fue declarado de alto riesgo por carabineros al llegar de hecho a este lugar la comitiva de vehículos que serían unos 30, 40 automóviles realizaron una serie de actos de hecho dispararon al aire hubo disparos al aire incluso frente a carabineros algunos vehículos derraparon utilizaron técnicas para poder derrapar con sus neumáticos y el llamar la atención hacer ruido tocaron las bocinas en homenaje a esta joven de 18 años que murió en el sector Esmeralda el pasado día martes la situación que se está viviendo en estos momentos es una se está esperando la salida finalmente de todas las personas que estaban al interior de este funeral ya se realizó ya fue sepultado sin embargo si tenemos en comparación la gran cantidad de autos que ingresaron prácticamente son muy pocos los que han salido hasta este momento en Los Ángeles si existe preocupaciones por parte de las autoridades y también de las policías en referencia a cómo se ha ido transformando la situación de seguridad en Los Ángeles y por lo mismo ya se ha indicado que se van a tomar algunas medidas especiales en lo que se refiere a las situaciones de seguridad nocturna y sobre todo un trabajo contra el narcotráfico y contra el crimen organizado que aparentemente se ha ido mudando hasta el sector sur de Chile específicamente a Los Ángeles nos señalaban de hecho algunos vecinos que hasta dos o tres años atrás estas cosas no ocurrían ni siquiera eran imaginables que pudieran suceder en la comuna de Los Ángeles y sin embargo ya están sucediendo a tal nivel que han debido suspender la atención de consultorios en el sector sur de la ciudad para evitar algún riesgo tanto para los funcionarios como para los usuarios de esta salud municipal en Los Ángeles es la información que podemos entregar desde el sector norte de la ciudad en donde se está cerrando ya a esta altura el funeral de un joven de 18 años muerto a tiros en el parque Esmeralda el pasado martes en Los Ángeles muy bien David Yáñez muchas gracias por la información muy buenas tardes Y es momento de revisar noticias internacionales centramos por supuesto en lo que está pasando en Ucrania junto a Belén Arellano Belén ¿Cómo estás? Hola Pati ¿Cómo estás? Fue un día clave para Ucrania porque el presidente de Estados Unidos hablamos de Joe Biden ya se encuentra ¿dónde? En Polonia el país ahí al lado de la frontera ucraniana en donde se ha reunido con soldados justamente estadounidenses en el marco de su gira en Europa por el conflicto en Ucrania El encuentro ha tenido lugar en la localidad de Resou esto a 100 kilómetros de la zona de frontera donde llegó el mandatario para evaluar justamente la situación de en terreno y visitar a las tropas de la división 82 ahí en compañía de el jefe del Pentágono Estados Unidos tiene cerca de 10.500 militares desplegados en Polonia y esto es solo una décima parte de los 100.000 que tiene en todo el continente europeo la mayoría está asentada en Alemania esta será entonces la primera parada de la visita de Joe Biden a este país que ha recibido también más refugiados de la guerra la mayor cantidad ha llegado hasta Polonia y con quienes también el mandatario se va a reunir este sábado en Varsovia Joe Biden también tuvo ahí una reunión con el presidente polaco André Duda y aprovechando justamente su visita su viaje envió un mensaje a los ucranianos escuchemos que dijo el presidente estadounidense pasé mucho tiempo en Ucrania cuando era senador y vicepresidente hablé con ellos cuando no tenía lo que llamamos democracia los ucranianos tienen coraje tienen muchas agallas estoy seguro de que se han dado cuenta y no me refiero solo en el aspecto militar bueno ahí escuchamos las declaraciones del presidente estadounidense que le enviaba este mensaje a los ucranianos de que ellos son fuertes que tienen coraje y obviamente ahí recordando algunas de sus visitas como senador y también como vicepresidente y una situación en Europa también en Ucrania que está complicada y sobre todo por el gas por ejemplo y por eso que Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron este viernes un plan de trabajo para que reducir la dependencia del gas ruso como respuesta obviamente a la invasión a Ucrania un tema pendiente Patti sabiendo que todos los precios están subiendo claro y sabemos que ese era un factor importante en todas estas discusiones incluso antes de que comenzara este operativo bélico ahora cualquier determinación que se tome para intentar lograr esa independencia entiendo que igual tomaría cierto tiempo exacto no sería inmediata pero al menos están ahí las conversaciones y también las decisiones porque Joe Biden a quien vemos ahí en imágenes compareció esta mañana junto a la presidenta de la Comisión Europea la alemana Ursula von der Leyen para anunciar la creación de un grupo de trabajo que va a permitir al viejo continente dejar de depender enteramente del petróleo y del gas ruso algo ahí bastante crítico para los países europeos Biden anunció que su país entonces va a trabajar para suministrar al menos 15 mil millones de metros cúbicos de gas natural licuado este año y que también este grupo va a trabajar para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y utilizar energías más limpias ahí en un intento de mejorar el planeta pero al mismo tiempo dejar de depender del gas ruso hablamos ahora justamente de el mandatario de Rusia Vladimir Putin que tuvo unas declaraciones bastante polémicas que han causado bastante extrañeza en distintos puntos ahí lo vemos Vladimir Putin quien comparó al nazismo con el boicot que está sufriendo su país a causa de la invasión a Ucrania el mandatario ruso sostuvo una reunión con artistas y literatos ahí durante este viernes es lo que lanzó unas duras críticas a las cancelaciones en distintos sectores de la cultura que está viviendo su país y esto tras ahí de haber desatado la guerra que ya sabemos ayer cumplió un mes desde que se inició en el marco de este encuentro para ti solo para preguntarte que en el fondo esto tal vez tiene que ver con enviar algún tipo de respuesta a la propia ciudadanía rusa porque tal vez todo este tipo de presiones que se están generando desde empresas que se van de Rusia cancelaciones de una serie de temas puede estar repercutiendo en la opinión que tengan los rusos sobre las decisiones de Vladimir Putin justamente sí o sea ahí recordemos que para Occidente estas cancelaciones que llama Putin son sanciones así lo hay en Occidente pero para Putin él dice nos están cancelando y justamente hay mucha gente en Rusia que está alegando contra eso porque ya no hay marcas hay muchas tiendas que cerraron y no tienen el mismo acceso al que tenían antes pero que dijo Putin tuvo duras críticas justamente al rechazo mundial que se ha desatado contra la cultura y la política rusa ahí tras la invasión a Ucrania y también actualizó este viernes el número de soldados de su país que han fallecido en el marco de esta guerra y según al menos las cifras oficiales de Rusia aseguró que son 1.351 militares muertos y 3.825 heridos los que han dejado estos 30 días de guerra en Ucrania el Kremlin aseguró este viernes que la fase de operación militar en Ucrania ya se ha completado en su mayoría eso es lo que dicen ellos y que se encontrará entonces ahora o se centrará en liberar las áreas separatistas escuchemos entonces las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin estoy hablando de la discriminación progresiva de todo lo relacionado con Rusia los compositores están siendo excluidos de los carteles de conciertos los escritores rusos y sus libros están prohibidos la última vez que hubo una campaña tan masiva para destruir literatura indeseada fue la que hicieron los nazis en Alemania hace casi 90 años vamos de inmediato a escuchar a dirigentes de la CONFET sobre las declaraciones que están entregando hasta ahora escuchemos veganos celíacos intolerantes al gluten intolerantes a las lactosas y los alérgicos múltiples a la alimentación si bien algunos son por opción hay otros que son por condición patológica es por eso que hoy día a raíz de todo este movimiento que es una marcha histórica ya que es primera vez que se unen todos todas y todo el estudiante de la educación superior por un mismo objetivo que es la beca de alimentación de la educación superior que se ajuste y se concentre a la realidad actual año 2022 Buenas tardes soy Neymi Quintana Duarte presidenta de la FEUSAT y vocera de la CONFET y vocera también del movimiento Lucha Báez estamos muy contentos de la convocatoria que pudimos ver esta convocatoria fue a nivel nacional no solo acá en Santiago fue la convocatoria sino que se hubo hubieron puntos y hubieron marchas alrededor del territorio nacional donde se exigían todas estas cosas que mi compañero mencionó con respecto a la Lucha Báez además de esto sabemos que se incorporaron otros movimientos otras agrupaciones a respaldar esta lucha y también a exigir en las calles porque entendemos que la calle es de todos y que todas las luchas son bienvenidas en la calle por eso también fueron parte de esta movilización otras demandas que son vigentes hoy en día para el pueblo sabemos que la marcha acá en Santiago hay algunas situaciones complejas que condenamos por supuesto completamente condenamos la violencia de carabineros que eso también sabemos que hay que ir avanzando para que eso no suceda la marcha fue autorizada y creemos que esta situación ya se nos ha informado que se está investigando se va a abrir los sumarios se van a aplicar las responsabilidades correspondientes y eso también lo agradecemos vamos a estar también en contacto con el gobierno con el Ministerio de Educación ya que hemos estado durante todo este rato averiguando recabando información sabiendo cómo está el compañero herido y eso agradecemos el interés la preocupación y seguiremos también esperamos que se mantenga y que finalmente sea condenada la situación y el responsable de esta situación también salga a la luz y puedan aplicarse los criterios correspondientes con la persona que efectuó el daño a nuestro compañero sabemos que el compañero herido está bien está estable fue una herida superficial y estamos contactándonos con él con su familia para también saber cómo va a proceder esta situación Justamente respecto de eso quería preguntarte si tienes más detalles respecto del contexto cómo fue que se dio esta situación cómo se está trabajando si hay equipos por ejemplo del INDH junto a él u otros equipos que están acompañando a la familia Sí ahí fue el INDH también fueron algunas federaciones fueron organizaciones también a constatar que el compañero está bien sabemos que lo que pasó fue que el carabinero se vio con un grupo de estudiantes muy cercano y utilizó su arma eso tampoco también hay que ir viendo los detalles hay que buscar las investigaciones correspondientes que sabemos que desde el Ministerio del Interior se está realizando así que vamos a estar esperando también esas informaciones que esperamos también se condenen desde todos los espacios Hola, buenas tardes Noemí ¿ustedes tienen ratificado que él es estudiante? Sí es estudiante de educación superior ya lo ratificamos todavía estamos viendo de qué universidad es hasta el momento no estamos averiguando buscando los registros de las universidades pero sabemos que es educación superior Lo otro la subsecretaria destacaba es la segunda reunión que tienen con el gobierno ¿qué les parece el gesto de recibirlo acá en La Moneda particularmente? El gesto de recibirlo acá en La Moneda creemos que es muy importante ya que la temática que estamos abordando es un tema presupuestario que no solo tiene que ver que si bien agradecemos al Ministerio de Educación que nos pueda colaborar y apoyar en esta demanda Bien, ahí parte entonces de las declaraciones de los dirigentes dos aspectos uno que tiene que ver con la movilización del día de hoy recordemos que lo que están pidiendo tiene que ver con las becas de alimentación a eso se refieren con la demanda BAES que es la beca de alimentación de educación superior y por otro lado la preocupación por la situación de un joven que se está participando en esta manifestación y que resultó herido a bala ya lo dijo el subsecretario del interior se están realizando las investigaciones correspondientes para poder determinar ahí la responsabilidad de carabineros así que vamos a estar bien atentos a lo que va arrojando esa investigación y a las reacciones que vayan produciéndose a lo largo de esta jornada vamos a retomar si la conversación sobre las noticias internacionales Belén Arellano pendiente ahí de lo que está pasando en Ucrania sí justamente porque recordemos que hay algunas ciudades que continúan bastante asediadas y bastante bombardeadas por Rusia lo vemos ahí en imágenes porque al menos 300 muertos dejó finalmente el ataque de Rusia al teatro de Mariupol en Ucrania así lo confirmaron este viernes las autoridades de esta asediada ciudad digo sabemos que es una de las más afectadas que incluso hace semanas no tienen agua ni luz ni electricidad desde el ataque ruso entonces que arrasó con este sitio que albergaba centenares de civiles hace nueve días recordemos eso pasó hace casi 10 días y entonces ahora son 300 las personas fallecidas el bombardeo a este teatro dramático de Mariupol ocurrió el pasado 16 de marzo y ha sido uno de los bombardeos más condenados por la comunidad internacional ¿por qué? porque se trata de un ataque a una instalación que estaba siendo utilizada como refugio como albergue para centenares de civiles y más allá de eso Pati a pesar de eso ellos tenían escrito en el suelo la palabra niños en ruso y pese a eso pese a esas letras gigantes que se podían ver desde el cielo el ataque aéreo por parte de Rusia igual sucedió y justamente entonces se habla de 300 personas fallecidas todavía continúan sacando cuerpo las autoridades de Ucrania y buscando algún tipo de sobrevivientes desde hace una semana y lo que estamos viendo ahí en imágenes son las imágenes que publicó el Consejo Municipal de Mariupol solo hace algunas horas del interior de este teatro cómo quedó cómo la gente alcanzó a salir alguna todo esto entonces en este ataque que fue fuertemente condenado por la comunidad internacional en una de las ciudades más afectadas por la invasión rusa a Ucrania repasamos ahora Pati otras informaciones también obviamente de carácter internacional y nos venimos acá a nuestra región específicamente ¿a dónde? a Perú donde la justicia de ese país determinó que el expresidente Alberto Fujimori no podrá salir del país durante al menos 18 meses así lo determinó la jueza Miluska Cano quien impuso esta medida preventiva ante la inminente liberación de Alberto Fujimori y esto tras el indulto que se restableció por parte del Tribunal Constitucional de Perú solo la semana pasada aunque la defensa de Fujimori había señalado que su salida de la cárcel se daría a más tardar este jueves es decir ayer todavía continúan los trámites para hacer efectivo este indulto que se le había otorgado en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en 2017 y que fue bastante polémico Pati también porque algunos decían que había sido una especie de concuerdo ahí político con su hijo Kenji Fujimori la justicia la justicia entonces peruana también estableció que el exmandatario acusado por violación a los derechos humanos y corrupción durante su gobierno entre 1990 y el año 2000 no va a poder salir de Lima de la capital y deberá presentarse a las audiencias siempre y cuando ahí su estado de salud lo permita porque sabemos que tiene afecciones cardíacas y también pulmonares nos vamos ahora hasta Corea del Norte donde ahí el público de ese país justamente o las autoridades de ese país que publicaron Pati estas impresionantes imágenes que algunos incluso la comparan con alguna película porque parecen sacadas de una película pero muestran el nuevo misil balístico intercontinental y ahí justamente de la mano de el líder Kim Jong-un caminando de chaqueta de cuero o sea publicada con toda esta edición o sea no solamente las imágenes del misil sino de la esa cámara lenta y esos efectos venía así la producción audiovisual si sabemos que Corea del Norte es muy reacio a compartir información incluso en los países más complicados para tener acceso a todo tipo de información ellos envían lo que ellos consideran pertinente al mundo y ellos enviaron justamente ese video de Kim Jong-un con chaqueta de cuero con esos misiles que muchos han comparado con una especie de película o al menos algún corto ahí del líder norcoreano y aquí lo importante es que ¿qué pasa con este misil? bueno desde 2017 este tipo de misiles estaban prohibidos en el mundo pero Kim Jong-un posó junto a uno nuevo hay un estreno de este video que fue exhibido en el canal estatal de Corea del Norte este misil recordemos cayó en la zona exclusiva económica exclusiva de Japón es decir en aguas japonesas tensionando las relaciones que ya estaban bastante tensas hace años las autoridades del país Nipón entonces aseguraron que el misil voló al menos 1100 kilómetros durante más de una hora y Kim ordenó que esta prueba obviamente porque según lo anunció hay una tensión militar que aumenta diariamente en la península de Corea y sus alrededores todo esto hay en medio entonces de un nuevo misil enviado por Corea del Norte y que cayó en aguas japonesas y vamos terminando Pati esta revisión de noticias internacionales con un viral de redes sociales porque es viernes para terminar en una nota más alegre ponga atención a esta quinceañera esta perrita quinceañera bueno este es un viral de TikTok que se registró este producto de un cumpleaños ¿cómo se llama ella? Dori una perrita que cumplió quince años y que posó ahí con su vestido rosado un collar de perlas y llena de globos este video fue publicado por Magda Vizcarra y ella explicó que era el cumpleaños de su tía haciendo referencia justamente a esta perrita que es de su abuela ella dice que invitaron también a otros perros comieron asado comieron tortas decoraron con un arreglo floral ahí de su casa y hasta también hubo una piñata muy quinceañera el estilo esta publicación ya es un hit en redes sociales donde tiene más de 667 mil me gusta y ha sido compartida más de 50 mil veces y ahí también reconocida por distintos medios Pati incluso hay un dibujo también de Dori con esta perrita quinceañera las quinceañeras de México oye tremenda producción ah harto invitado ni mi quinceañera sí muy bien nos quedamos con esa imagen ¿te parece? más positiva ahí de las noticias internacionales Belén gracias por habernos acompañado acá esta tarde dos de la tarde con veintiún minutos vamos a la pausa y estamos de inmediato con más informaciones aquí en veinticuatro TAP el tiempo vamos a revisar de inmediato la temperatura actual pese que hoy fue una mañana fría treinta grados a esta hora de hecho se espera una máxima de treinta y un grados incluso treinta y tres en colina para los próximos días las temperaturas van a ir bajando un poco acá en la zona central del país todas menos de treinta grados se espera para los próximos cinco días así que aprovechar el día de hoy cielos absolutamente despejados y en torno a los treinta grados el pronóstico para la zona central del país vamos a revisar noticias de la economía estamos junto a Jaime que sabe Jaime ¿cómo estás? Hola Pati muy buenas tardes hablemos de un cambio bien importante para millones de chilenos para los consumidores en nuestro país porque ya entró en vigencia un cambio muy relevante a la ley del consumidor los inviores revisemos inmediatamente la gráfica que hemos preparado para contarles que ya es efectivo que la garantía legal la garantía legal que existe en nuestro país cada vez que uno compra algún producto se extendió de tres a seis meses dobló el tiempo de duración de protección al consumidor recuerden que esta garantía legal siempre opera solo en casos de que el producto esté fallado que el producto de alguna manera no haya cumplido con lo prometido ¿verdad? si lo compré para algo y no me funcionó para eso efectivamente no cumple su función o está efectivamente roto está malo está defectuoso siempre y cuando eso ocurra se activa la garantía legal ¿y qué se activa? ¿cuáles son las posibilidades? son las mismas tres posibilidades que teníamos antes en primer lugar el cambio inmediato del producto en segundo lugar la reparación o en tercer lugar la devolución importante que de alguna manera entendamos que en esta situación es relevante de alguna manera entender de que puedo elegir puedo escoger de alguna manera algunas de estas tres opciones Jaime Quesada te vamos a interrumpir por algunos segundos ahora vamos a estar cerro costillo ajustar a la vocera de gobierno Camila Vallejo como lo dijo el subsecretario del interior estos hechos son de suma gravedad y por la misma razón la instrucción de dos investigaciones ante la fiscalía en primer lugar y también sumario interno es muy importante que la labor de resguardo del orden público siempre siempre esté acompañada de la protección de los derechos humanos de las personas y esto implica tanto el respeto de los protocolos como también va a implicar el gran desafío que tenemos por delante como gobierno y al cual no hemos comprometido de la reforma a carabineros importante señalar también que el joven de 19 años se encuentra con lesiones pero sin riesgo vital ya está siendo atendido tenemos también tres carabineros heridos y personal de la FACH que en un traslado en un vehículo también sufrieron agresiones durante esta jornada todas las investigaciones y por cierto poner en el énfasis poner énfasis en la gravedad de estos hechos en segundo lugar señalarles que a propósito de esto nuestro ministro de educación se está trasladando y nuestra ministra de salud también hacia Santiago para ver a este joven y poder acompañarlo por otro lado como ustedes saben estamos en pleno desarrollo de una jornada de encuentro de diálogo y de trabajo de colaboración legislativa con todos los parlamentarios y parlamentarias oficialistas que ha sido muy exitosa la primera jornada que hemos realizado con ellos inédita también con todo el gabinete con la presencia de nuestro presidente de la república donde cada una de las bancadas tanto del senado como de la cámara de diputados y diputadas ha podido intervenir expresar no solamente su compromiso con este proyecto de transformación sino que también trabajar para consolidar y fortalecer nuestro trabajo en materia de agenda legislativa ahora mismo de hecho se están desarrollando mesas de trabajo de discusión para aportar a lo que han sido las presentaciones que hemos hecho desde el gabinete y desde el comité político eso es esperamos obviamente que esto tenga buenos frutos y seguir trabajando en pos de que este gobierno pueda ir implementando el programa que ha comprometido ante el pueblo de Chile porque ante el cual nos debemos gracias a las organizaciones gracias al pueblo que se ha movilizado y que fue a votar estamos hoy día donde estamos y queremos ir cumpliendo paso a paso lo que ha sido la construcción de un programa que apunta a tener un nuevo sistema de pensiones a tener dignidad laboral a tener el derecho a la salud como corresponde consagrado en nuestro sistema a través de un seguro único de salud a través de la construcción de un nuevo modelo de desarrollo de un sistema nacional de cuidado pero también atendiendo a las urgencias en materia de derechos humanos de recuperación económica de materia sanitaria etcétera así que esperamos que sea una gran jornada y la primera de varias más si, tengo que eran cuatro preguntas por favor de Televisión Noticias queríamos consultarle a propósito de este lamentable incidente donde un joven resulta herido queríamos también conocer cuál es la visión que tienen ustedes respecto a las demandas que están planteando los estudiantes de esa mirada quien asume la responsabilidad desde el punto de vista de dar una respuesta a lo que significa el tema puntual de lo que se está exigiendo por parte de los estudiantes y a propósito también de lo que ha sido esta manifestación qué tipo de medidas son las que se están coordinando considerando que hoy es viernes puede que haya manifestaciones en Plaza Italia y ya se habían registrado ciertas críticas a la labor de carabineros en este sentido cómo se ha ido trabajando en esa línea para poder ir teniendo respuesta a lo que ustedes les han planteado a carabineros muy buenas tardes si de todas maneras esa coordinación está a cargo en estos momentos de la delegada de la región metropolitana delegada presidencial en coordinación con la subsecretaría de interior el ministerio del interior y señalar respecto a las demandas de los estudiantes que hoy día se manifestaron y sus dirigentes varios de los dirigentes de la COFET pudieron ser recibidos también en la moneda recibidos por nuestra jefa de la educación superior subsecretaria de educación superior quien pudo sostener una reunión con la y los estudiantes y atendemos obviamente que hay un problema de actualización de la VAES y eso es parte también de las conversaciones que se están teniendo con el ministerio y que por cierto la vamos a ir abordando entendemos que son demandas sumamente sentidas han partido muchas manifestaciones lo recordamos perfectamente y es importante atender eso en el diálogo así que esperamos poder mantener este trabajo colaborativo desde el ministerio de educación que nos representa como gobierno con las y los estudiantes Ministra Ministro muy buenas tardes Kevin Felgueras de Televisión Nacional de Chile quiero preguntarles primero sobre este punto para no dejarlo pasar si el presidente se va a trasladar a la moneda para estar monitoreando esta situación y por cierto lo que pueda pasar en Plaza Dignidad o Plaza Italia y también quiero preguntarles por lo que ocurra con respecto al quinto retiro sabemos que es un tema ciudadano si se abordó en esta reunión y por último consultarle sobre la agenda en materia tributaria que es uno de los puntos destacados de estos nueve puntos que ustedes colocaban como parte de la agenda de este primer tiempo y también con respecto al salario mínimo que entendemos va a llegar hasta 400 mil pesos en 2022 según una de las diapositivas que presentaron hoy gracias gran habilidad cuatro preguntas Kevin cuatro preguntas no no bien vamos a responder eso no te puedo confirmar la primera pregunta pero si ya al menos nos han ido el ministro de educación y la ministra de salud hacia santiago en estos momentos como medida de carácter urgente y respecto a lo otro sobre los temas económicos bueno ha sido parte de la discusión de este encuentro justamente la exposición y ahora discusión del plan de recuperación inclusiva que no hemos propuesto trabajar y que ya está en desarrollo atendiendo que nuestra economía hay que recuperarla ha tenido un parcialmente una recuperación pero todavía hay sectores productivos y sectores de nuestra población que no han podido vivir esa recuperación particularmente mujeres particularmente jóvenes y sectores productivos como el turismo o áreas como la cultura entre otros por lo tanto ahí hay una agenda importante que fue presentada en materia económica justamente para abordar la situación de aquellos sectores más golpeados también que tienen deudas etcétera y se está discutiendo y se está trabajando y la reforma tributaria también es parte de las discusiones de las mesas de trabajo es una va a ser de las primeras grandes reformas que se tramiten porque sin esa reforma tributaria difícilmente podemos avanzar es la otra grande reforma y financiarla y por lo tanto es de una primerísima prioridad y la última pregunta salario mínimo y quinto retiro bueno lo del salario mínimo también fue abordado dentro de nuestra agenda en la presentación de el equipo económico serio hacienda trabajo economía y mujeres y es parte de las conversaciones que están teniendo nuestra ministra particularmente del trabajo está en nuestra agenda pero es parte de las discusiones que se están teniendo también con los sindicatos con empresarios etcétera pero va a ser un proyecto que presentemos porque nuestro desafío es los 400 mil pesos este año y bueno lo del quinto retiro es en el marco justamente de la propuesta que nosotros estamos trabajando con esa perspectiva ¿cierto? nosotros necesitamos que los salarios de los trabajadores y trabajadoras aumenten generar empleo salariado trabajo estable con salarios dignos y que esos salarios sirvan para sostener los costos de la vida que lamentablemente han subido muchísimo producto de las presiones y la situación inflacionaria que además se vea acrecentada por el contexto internacional lamentablemente que ha elevado el precio del pan entre otros entonces estamos tratando de abordar la perspectiva de manera más integral evitando alzas y hay algo como el MEPCO y otras más transporte pero también aumentando el salario de la y los trabajadores y con eso evitar otro tipo de presiones también inflacionarias Hola Ministra buenas tardes Verónica Marín de Moll para no dejarlo pasar en este paquete de medidas económicas se le hizo el llamado directo a los parlamentarios en base a este paquete entonces no aprobar el quinto retiro y por otro lado preguntarle respecto a las coaliciones entonces parte de las declaraciones para esta reunión que han sostenido el gobierno y con los parlamentarios ahí en Cerro Castillo lo ha calificado de exitosa y mencionando también las prioridades legislativas que va a tener el gobierno pero además refiriéndose la vocera Camila Vallejo a esta situación que se dio con un joven que resultó herido en medio de la manifestación que se estaba desarrollando por las calles de Santiago y donde se está investigando la participación de un funcionario de carabineros lo había también informado antes el subsecretario del interior Manuel Monsalve hay investigaciones que se están desarrollando tanto por fiscalía como un sumario interno así que vamos a estar bien atentos a lo que está ocurriendo con esa situación vamos a retomar la conversación con Jaime Quezada que nos está acá contando sobre estos cambios en la garantía lo que pasa con la garantía legal en nuestro país sube de 3 a 6 meses un cambio bien relevante y estábamos revisando que existen 3 opciones cada vez que un producto me falla esto se mantiene prácticamente igual el cambio la reparación del producto o la devolución del dinero pusimos acá en destacado los electrodomésticos porque la ley de alguna manera hace esta salvedad de que los electrodomésticos en muchos casos tienen que primero pasar por una revisión y por lo tanto se puede generar primero la reparación del producto y luego el cambio o la devolución del dinero por eso pusimos ahí destacado ese elemento pero revisemos qué ha ocurrido en general con el cumplimiento de la ley del consumidor revisemos la siguiente gráfica durante el año 2021 se recibieron poco más de 37.000 reclamos en relación a la garantía legal personas que de alguna manera denunciaban que las empresas no respetaban esta garantía legal no se hacía efectivamente la devolución o la reparación de los productos y por lo tanto es un tema que el CERNAC está monitoreando de forma muy directa y atención con estos otros tres elementos Pati porque son otros cambios legales que se incorporaron en las modificaciones de la ley del consumidor en primer lugar informar la vida útil de los productos de alguna manera los electrodomésticos podríamos decir la vida útil de los productos durables es decir el comercio tiene que entregar el detalle por ejemplo si yo compro un refrigerador si ese refrigerador por información del productor de la marca dice que dura 5, 7 o 10 años que se especifique que se especifique cuál es la vida útil de ese producto y otro cambio que va a entrar en vigencia a partir del mes de agosto tiene que ver con el derecho a retracto en compras electrónicas esto va a comenzar a funcionar a partir del mes de agosto esto no estaba regulado las empresas de alguna manera lo hacían voluntariamente pero a partir de este cambio cada vez que yo compre algo por internet por un catálogo por teléfono y lo reciba en mi casa comienzan a contarse 10 días y si yo no quedé conforme con la compra no necesariamente tiene que estar malo si yo no quedé conforme con esa compra obviamente si no ocupe el producto si lo mantuve claro que están en buenas condiciones obviamente lo puedo devolver independiente de la razón por la que no te gustó independiente exactamente el derecho a retracto y otro cambio importante libre elección de servicios técnicos automotrices esto es muy relevante porque las empresas le decían a uno compre el auto acá va a tener 3 años de garantía pero le hace la revisión en este concesionario en esta marca eso ya no va a correr la gente va a poder elegir donde hacer justamente estas revisiones tenemos declaraciones veamos que nos dijeron en relación a este tema las personas que compran a partir del 24 de marzo un producto que presenta fallas puede exigir durante los 6 primeros meses el cambio la reparación o la devolución del dinero y en estos casos es el consumidor quien elige y no las empresas en algunos productos como electrodomésticos eventualmente las empresas podrían proponer al consumidor la realización de un diagnóstico técnico del producto para conocer las razones de estas fallas una vez revisado el producto el consumidor puede elegir cualquiera de las 3 opciones de la garantía esto es el cambio la reparación o la devolución del pagado si es que el defecto no fue atribuible a los consumidores creemos que tenemos la responsabilidad de darle esta seguridad a nuestros clientes y a través de distintas instancias como han sido webinar instancias de conversación hemos tratado de aclarar cómo llevar a cabo esta nueva disposición esta nueva legislación bien ahí veíamos entonces declaraciones en torno a este tema un cambio muy relevante aumenta la garantía legal de 3 a 6 meses y otros cambios también muy importantes que van en pro del consumidor muy relevante saber esa información así es terminamos tu bolsillo si y termina su participación en este canal si así es es así así es me despido me despido de ustedes de ti Pati agradecer obviamente a los colegas a los periodistas a los camarógrafos a los profesionales técnicos que están ahí en la sala de dirección en audio en iluminación la verdad es que muchas gracias por estos años de trabajo de compañerismo de ayuda y obviamente también agradecer al canal por estos casi 10 años de permanencia así en total ha sido mi casa así que me voy con pena pero buena esperanza también fácil no debe ser la decisión pero te quiero contar que aquí hay harta gente que te está esperando y darte ahí también el mensaje de cariño de todas las personas que están aquí y que te van a echar de menos así es que bueno te vamos a echar de menos pero espero que ese desafío que vas a enfrentar te vaya muy bien te haga muy feliz también muchas gracias gracias Jaime un abrazo muy grande chao deportes sí realizamos el cambio rápidamente no alcanzamos Sergio Pinto a decirle ahí un abrazo o algo a Jaime que se va para este canal sí no pero más ratito ah viene la despedida despedida oficial más ratito muy bien esta es la televisiva bien además ok no debo detalle no debo detalle no debo detalle jamás bueno voy a cambiar absolutamente de tono voy a cambiar el tono porque lamentablemente vengo a informarles de esta derrota que era esperable claro que sí porque el rival era Brasil una de las potencias de los seleccionados más potentes que hay en el planeta 4-0 con papelón eso no lo esperábamos con un mal planteamiento de Martín Lazarte como ha sido la tónica de la mayoría de los partidos del Uruguayo dirigiendo a la selección nacional si uno empieza a ver no sé responsables hay varios responsables algunos jugadores tal vez el técnico pero el gran responsable de este papelón de la roja es la dirigencia el consejo de presidentes de la ANFP que dirigió o tomó la decisión de contratar al técnico uruguayo él no tiene la culpa que lo contraten él estaba sin trabajo estaba cesante tenía su currículum ahí listo y lo llamaron y le dijeron ¿quieres ser técnico de Chile? bueno de inmediato a mí si me llaman de algún medio de Estados Unidos o de Europa yo sé que no tengo las competencias y voy a decir que sí tal vez de manera irresponsable bueno algo parecido le pasó a Martín Lazarte y aquí vemos lo que pasó con la selección chilena vamos a ver el compacto de Brasil con Chile yo creo que por ahí uno va encontrando explicaciones de la situación de Chile que hay una leve esperanza pero para mí ya está todo dicho en estas eliminatorias vemos el compacto de lo que fue este partido con un Cleo de Obrado que más encima en la última fecha frente a Uruguay no va a estar por acumulación de tarjetas amarillas lo mismo que Pablo Díaz bajas sensibles Mauricio Isla buscaba por la banda derecha ese remate flojito ahí de Eduardo Vargas que uno lo quisiera ver en su máximo nivel como lo vemos frecuentemente en Atlético Mineiro justamente en la eriga brasileña pero en la selección por lo menos en los últimos partidos no ha estado bien y aquí un error infantil de Mauricio Isla no te puedes tirar en el área frente a Neymar o sea es dentro del ABC del diccionario de los defensas es ese contra Neymar y claramente lo iba a cobrar por gol el delantero del Paris Saint Germain mandó para el otro lado al capitán de la Roja a Claudio Bravo que con sus 38 años algunos dicen que este podría haber sido su último partido en eliminatorias el otro año todavía hay Copa América y todavía le queda cuerda para eso pero el otro mundial es del 2026 acá está el 2 a 0 Vinicius Junior el jugador del Real Madrid tras un error en la salida de Claudio Bravo pocos errores hemos visto en la carrera de Claudio Bravo atajando con la selección nacional segundo tiempo entró Joaquín Montesinos algo de aire fresco para esta selección por la banda derecha algunos lo pedían como titular seguramente tiene largos años todavía Montesinos para jugar y representar a Chile era gol de Arturo Vidal luego se iba a ver al VAR esta situación se iba a analizar y ahí vemos al juez del partido Herrera que dice no señores no fue gol invalidado sigue el partido 2 a 0 para Brasil en este momento uno ya comenzaba como iban los otros partidos a decir por favor que no conviertan más goles por el tema de la diferencia de gol teniendo en cuenta la última fecha ahí vemos un débil remate de Alexi Sánchez que se le dio también un poco desordenado el día de ayer pero hay que tener en cuenta que es muy fuerte esta selección acá una salida de Claudio Bravo que le va a significar la tarjeta amarilla por lo que lo deja fuera para el partido con Uruguay seguramente Cortés de Colo Colo va a ser el arquero para ese encuentro y hay penal y el que lo va también hubo revisión del VAR por supuesto porque no sabían si era fuera del área dentro del área y ahí está Felipe Coutinho que anota el 3 a 0 muy similar la ejecución de ambos penales tanto el de Neymar como el de Coutinho y las posibilidades que tiene Chile realmente de clasificar a Catar ya sea por el repechaje son muy complicadas porque ya sabemos que los cuatro primeros ya están listos de manera directa los que van a ir a la mundial Brasil, Argentina Uruguay y Ecuador y falta ese quinto puesto que lo va a definir entre Perú Colombia y Chile ¿Quién es el que tiene menos opciones? Chile por supuesto termina el partido y tenemos las declaraciones en análisis de Martín Lázarte luego de esta dolorosa derrota me duele se me duele perder siempre me duele perder más de forma abultada lógicamente y lógicamente me dolería muchísimo que estos muchachos que han que han hecho seguramente no quiero decir respetuoso con ninguna generación pero seguramente las cosas más lindas que le han ocurrido al fútbol chileno a lo largo de la historia se tenga que despedir no me gustaría por eso vuelvo a repetir lo mismo que dijo Arturo ahora no nos queda otra esto no da para un baile esto da para una reflexión para juntar fuerzas descansar preparar bien preparar lo mejor que podamos para ganar nuestro próximo partido y lógicamente esperar tenía las competencias Martín Lazarte para ser técnico de la selección me parece que no pero bueno se lo ofrecieron y le dijo que si no es su culpa repito vamos a Uruguay con Perú escándalo en el centenario no por esto esto es el gol que le da la clasificación directa al mundial a la selección uruguaya Giorgian de Arrascaeta el jugador del Flamengo con el 1 a 0 todas las selecciones que clasifican claramente tienen un proyecto definido un proyecto serio sus ligas funcionan acá ya saben el fútbol joven miren acá fue gol o no fue gol o no entró la pelota en un 100% esta era una de las últimas jugadas del partido terminaba y metía a Perú dentro de la pelea por la clasificación miren esa cámara es engañosa porque bueno claramente nos mandaron todas las reflexiones pero depende mucho de la cámara pero hay una toma en la línea donde no entra 100% el balón te diría que entra en el 90 y algo pero sabemos que tiene que entrar 100% el balón la pelota para que sea gol la emoción de Edison Cavani un nuevo mundial para esta generación espléndida que tiene Uruguay ahí están los festejos por supuesto en el mítico Centenario vamos a ver otro partido les parece todos los resultados que se jugaron a la misma hora y que tenían ahí atentos a toda la hinchada de Chile porque era esperable que Chile perdiera con Brasil entonces que tenía que pasar por ejemplo que Bolivia le sacara un punto a Colombia nada eso la escuadra boliviana con suerte pasó la mitad de cancha ahí está Luis Díaz la gran figura que tiene Colombia juega en el Liverpool talentoso tiene jugadores para rato la escuadra colombiana al mando de Reinaldo Roja ahí está ahí está el 2 a 0 Borja tras el centro nuevamente de Luis Díaz Borja con el 2 a 0 y por último acá vamos a ver este gol cuando ya terminaba el encuentro una victoria que mete en la pelea por el repechaje a Colombia y deja en el séptimo lugar a Chile lamentablemente ahí está y el otro partido que se jugó el día de ayer que esto puede ser una luz de esperanza porque hay que tener en cuenta que Paraguay va a visitar a Perú en la última fecha y Paraguay tiene que rescatarle puntos tiene que sacarle puntos un empate una victoria paraguaya miren el error ahí de Piero hincapié Galíndez el arquero de la Universidad de Chile el arquero de la Universidad de Chile ve ahí está nuevamente el error de Piero hincapié y Galíndez el arquero de la U en esta victoria de Paraguay 3 a 1 frente a Ecuador vamos a ver el otro tanto de la escuadra paraguaya dirigido por Guillermo Barros Esqueloto la mala noticia de Paraguay es que va sin Miguel Almirón que es su máxima figura y sin su capitán Gustavo Gómez a jugar a Perú donde ya sabemos Perú no debe ganar Colombia no debe ganar ante Venezuela de visita y Chile tiene que ganar Uruguay o sea una misión prácticamente imposible que Chile que Chile gane mira ahí está la tabla de posiciones con detalle mira los cuatro primeros ya están clasificados están listos falta el quinto lugar que va a dar un repechaje frente a Australia o Emiratos Árabes Perú que tiene 21 Colombia que tiene 20 y Chile tiene 19 Perú recibe a Paraguay que le ganó Ecuador entonces ¿qué tiene que pasar ahí? que Perú no gane es decir que empate o que gane Paraguay Colombia visita Venezuela y Colombia no debe ganar es decir puede empatar puede perder yo creo que esos son resultados que se pueden dar el más difícil es que Chile le gane a Uruguay Chile le tiene que ganar a Uruguay para que todos esos escenarios se den y tenga el quinto lugar es difícil es muy complejo el panorama para este partido pero bueno hay una leve hay una leve chance el próximo día martes y para los más románticos de esta generación dorada ellos merecen despedirse en un mundial a lo mejor esperemos que se dé que se alineen todos los astros ese día y que se den todos los resultados que yo te comentaba anteriormente bueno vamos a ver qué es lo que pasa incluso todavía anunció alguna apuesta no es imposible no se pudo dar ahí está rápidamente lo que va a ser el martes Perú-Paraguay ya les dije Perú no debe ganar es decir un empate o gana Paraguay Ecuador-Argentina ya está listo Venezuela-Colombia el equipo de Reinaldo Rueda en la visita a Venezuela debe empatar o perder y Chile debe ganar Colombia con Reinaldo Rueda como técnico visita a Venezuela cuál es el partido que perdió por primera vez en la historia es Chile en estas eliminatorias frente a Venezuela de visita al mando de Reinaldo Rueda así que con cariño lo recordamos hora de la tarde el técnico oriundo de Cali y ahí está Bolivia-Brasil que va a hacer un trámite por supuesto todos estos partidos se juegan el próximo día martes martes a las 20.30 horas chilena Sergio Pinto gracias gracias por habernos acompañado nos vamos a ir a una pausa y estamos de inmediato de regreso con más regresamos con más informaciones y este domingo se van a celebrar una nueva edición de los premios Oscar entre los nominados lo sabemos está la producción chilena bestia que busca el premio a mejor corto animado y quien está allá en Los Ángeles California es Carolina Gutiérrez estará allá en la alfombra roja ¿cómo estás Carola? muy bien gracias Patricia justamente tú lo dices es una alfombra roja que todavía está cubierta por un plástico pero mira este es el ánimo es el ánimo que se vive con con el espíritu que queremos todos tengo un amigo que tiene mira tiene un pronóstico primero dice que que va a ganar que va a ganar The Power of Dog que es la película que se va a llevar el Oscar este año pero tiene vítores para Chile mira le vamos a preguntar ¿qué va a ganar? ¡Gaña desde Chile! ¿ven? ese es el espíritu que queremos que se viva que se viva en esta alfombra roja que el domingo 27 ojalá que nos traiga un tercer Oscar para nuestro país recordemos que una mujer fantástica ya lo hizo historia de algunos también lo hizo y queremos que el equipo que ya se instaló aquí en Los Ángeles comandado por Hugo Covarrubia está también Cecilia Toro que es la productora general de Bestia con quienes conversamos previamente a cómo se sienten a cómo están y lo importante que es lo que va a ocurrir hoy en la noche en TVN donde vamos a transmitir el corto Bestia nominado al Oscar para que todo el mundo lo pueda ver vamos a escuchar lo que nos dijo Hugo lo que nos dijo también Cecilia platicaban comentarios a veces como que liberen el corto claro todavía no lo podemos liberar en las redes pero se va a dar en la pantalla abierta y eso es muy importante para nosotros porque lo va a poder ver cualquier persona entonces todas las personas que estaban un poco curiosas e inquietas por tratar de ver el corto nos sigue preguntando lo he visto mucha gente pero hay mucha gente que nos sigue preguntando dónde verlo entonces ahora van a poder ver en TVN es importante para nosotros ocupar la animación como un vehículo sensibilizador para contar cosas más delicadas en este caso una parte de la historia de nuestro país que es muy dolorosa y que la animación de alguna forma nos hace como poder entregar este contenido de forma un poco más digerible con lo duro que es ahí estaban las palabras de Hugo Covarrubias y también de Cecilia quienes están ya en Los Ángeles que van a estar viviendo esta emoción que significa vivir un nuevo Oscar recordemos Patricia que hace dos años que no se realiza la ceremonia como la conocemos porque el año pasado fue una ceremonia bastante distinta buscaron otras locaciones y el año anterior debido a la pandemia definitivamente se suspendió ahora ustedes lo pueden ver los preparativos están ya en tierra derecha están mostrándose ya aquí podemos ver por ejemplo lo que está ocurriendo en los escenarios que va a tener la alfombra roja nosotros nos vamos a quedar en Los Ángeles nosotros nos vamos a quedar en Los Ángeles con todas las alternativas y por supuesto en todas nuestras plataformas y en nuestro canal 24H con lo que vamos avanzando para llevarles a ustedes lo que va a ocurrir el día 27 de marzo aquí en Los Ángeles California Pati así es te dejo ahí de regreso Santiago que tengan una buena tarde muchas gracias Caron muchas gracias por esta previa de lo que son los premios Oscar allá en Estados Unidos además recordar ahí entonces de la transmisión de Bestia después del noticiero central muchas gracias por haberse informado con nosotros que estén muy bien buenas tardes